... Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Revista Universitaria... ...el programa en el que os acercamos... ...las actividades que se realizan en la Universidad Miguel Hernández... ...y en esta edición nos vamos a centrar en la oficina ambiental de la UMH... ...uno de los departamentos más activos de esta universidad... ...y que sobre todo realiza actividades de concienciación... ...en torno al alumnado y al personal de esta universidad... ...y también realiza actividades del control y la gestión de los residuos... ...que generan por ejemplo los laboratorios de investigación... ...además se ha celebrado la Semana Sostenible... ...con numerosas actividades como feria de asociaciones o talleres... ...vamos a conocer en qué consiste esa Semana Sostenible... ...y todas las iniciativas que lleva a cabo la oficina ambiental... ...comenzamos. La Universidad Miguel Hernández trabaja desde la fundación de su oficina sostenible... ...por educar a sus alumnos y personal en el cuidado del medio ambiente... ...potenciando también actividades para implicar a la sociedad... ...por ello cada año se realiza la Semana Sostenible... ...una actividad en la que se llevan a cabo actividades... ...que promocionan el reciclaje, el ahorro energético y el respeto al entorno... ...se trata de la iniciativa principal de la oficina medioambiental... ...este año se cumplía la sexta edición de la Semana Sostenible... ...en la que se han realizado como es adicional una feria de asociaciones... ...así como talleres de trenzado o reciclaje... ...una jornada de promoción de la utilización de la bicicleta... ...un certamen de consumo responsable y conferencias. Siempre ha surgido un poco para tratar de mostrar a la comunidad universitaria... ...y todo aquel que quiera visitarnos diferentes modos de consumo. ¿En qué consiste esta Semana Sostenible? ¿Qué actividades son las que habéis programado? Pues cada año cambia, depende de las circunstancias... ...pero este año hemos empezado con una ruta en bici... ...organizada conjuntamente con Elche en Bici y el Ayuntamiento de Elche... ...y tuvo mucho éxito, vinieron más de 100 personas... ...además se hizo un taller con un voluntario que enseñó a quien quiso... ...a saber manejar ahí un poco cuando un pinchazo... ...diferentes averías que pueden darse. Eso el sábado, el lunes expusimos que podéis verlo en el Hall de Altavis... ...las esculturas del concurso y fotografías ambientales. Siempre hacemos un concurso que quien quiera participar... ...muestra fotos sobre críticas de la universidad y valores... ...y luego pues el jurado elige una de las fotos y se llevan un pequeño premio. También ayer hubo un taller de botiquín con plantas aromáticas... ...que estuvo súper interesante. Los alumnos participan de estas actividades haciendo un parón... ...en los libros y en las aulas para disfrutar de la sostenibilidad... ...y el ambiente solidario que se crea en torno a esta actividad. Algunos aprovechan para aprender nuevos conocimientos... ...como tener un botiquín de plantas como nuestros antepasados. Nos indicó 24 o 25 plantas aromáticas... ...las funciones de cada una de ellas... ...nos enseñó el uso tradicional de las mismas... ...y cómo se transmite esta cultura popular. ¿Qué te pareció? Fue interesantísimo. Pudimos ver, oler, probar todas las plantas... ...y bueno, hacer fotos y de todo, fue muy interesante. También se realizaron talleres divertidos de manualidades con papel y cartón... ...para dar un uso decorativo a diferentes residuos cotidianos. Vamos a mostrar como residuos que pueden ser revistas que hayamos usado... ...periódicos, los cartones del papel higiénico... ...se pueden realizar elementos decorativos bastante bonitos... ...como para no tener que generar más residuos y poder reutilizarlos... ...en algo que se puede mostrar y que realmente dices... ...vaya pues, no parecen revistas o no parecen periódicos... ...este jarrón está hecho con periódicos... ...y no parece que esté hecho solamente de papel... ...sino que una vez pintado se puede quedar bastante bonito. Además, durante la Semana Sostenible... ...se ha llevado a cabo un concurso de fotografías y esculturas ambientales... ...que los alumnos expusieron en el hall del edificio Altavís. Se trata de una iniciativa creada por la Oficina Medioambiental... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...que lleva a cabo otras actividades durante todo el año... ...como limpieza en parajes naturales... ...cuenta con un huerto ecológico... ...realiza excursiones de observación... ...y campañas de concienciación entre el alumnado. Además, se encarga de la correcta gestión de los residuos... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...sobre todo de los laboratorios de investigación. La Oficina Miguel Hernández... ...que nació en el año 2003... ...y fundamentalmente trata de coordinar... ...todas las actividades de la Universidad... ...en materia de gestión ambiental... ...es decir, todo el tema de residuos... ...fundamentalmente los residuos peligrosos... ...que se generan en los laboratorios... ...así como el resto de residuos... ...también tratamos, junto con infraestructuras... ...de mejorar pues todo el tema de... ...toda la parte de consumos, etcétera, etcétera... ...y por otro lado, quizá la función más importante... ...y que realmente es la que mejora el medio ambiente... ...es la sensibilización de la comunidad universitaria... ...por ello, todas nuestras actividades... ...la Semana Sostenible, por la que habéis venido... ...jornadas de sensibilización hacia temas concretos... ...consumo de agua, mejora de la gestión de los residuos... ...consumos energéticos, etcétera, etcétera... ...un poco esas son las dos líneas... ...gestionar ambientalmente nuestra actividad... ...para disminuir nuestro impacto en el medio ambiente... ...y mejorar la sensibilización... ...de la comunidad universitaria... ...con respecto al medio ambiente. La oficina medioambiental además fomenta... ...la participación de voluntarios... ...por lo que se transmite a los estudiantes... ...valores de sostenibilidad... ...y respeto al medio ambiente. Sí que conseguimos voluntarios... ...de hecho hay, bueno, los voluntarios... ...lógicamente, en su mayoría son estudiantes... ...con lo cual no hay, no son permanentes... ...pero sí que hay, sí que es cierto... ...que hay un grupo de voluntarios... ...que casi dura toda su estancia... ...todo su paso por la universidad... ...es decir, tenemos voluntarios... ...que desde que comienza la carrera... ...hasta que acaban, colaboran con la oficina... ...y luego, como te decía hasta ahora... ...hemos desarrollado diferentes proyectos... ...de voluntariado ambiental... ...en el que sí que han participado... ...muchos voluntarios, de forma esporádica... ...y han participado en esos proyectos... ...pero realmente sí que hay una gran participación... ...por parte de los estudiantes... ...en su mayoría estudiantes... ...en los voluntariados ambientales. En sus nueve años de insistencia... ...la oficina medioambiental ha conseguido... ...grandes objetivos... ...aunque todavía quedan retos por desarrollar. Creo que hemos obtenido muchísimos resultados... ...sobre todo, para mí lo más importante... ...es el cambio que se ve en la comunidad... ...al principio la oficina era una desconocida... ...yo creo que ahora hay mucha más participación... ...de hecho tenemos un buzón de sugerencias... ...para toda la comunidad... ...al que al principio nadie llamaba... ...o nadie cedía... ...y ahora pues... ...se llegan muchísimos mensajes... ...y muchísimas sugerencias... ...el cambio de actitud en todo el personal... ...es de colaboración... ...siempre yo creo que eso es... ...quizá es lo más gratificante... ...lo mejor, ¿no?... ...que la oficina y el trabajo de la oficina... ...y el trabajo de todos al fin y al cabo... ...ha conseguido pues que... ...que la actitud de la comunidad universitaria... ...sea una actitud mucho más sensible... ...hacia el medio ambiente... ...quizá eso es lo más importante. ¿Y el reto más importante a partir de ahora? Pues el reto más importante... ...yo creo que es desarrollar... ...el plan de calidad ambiental... ...que se aprobó el año pasado... ...2011-2015... ...llevarlo a cabo... ...y conseguir pues todos esos... ...todos esos objetivos que tenemos... ...de mejora de nuestra movilidad... ...de mejora del ahorro energético... ...de mejora de ahorro de consumos de agua... ...y también para mí seguir esforzándonos... ...en que la gente sea cada día más sensible... ...y seamos más responsables... ...con nuestros propios residuos... ...y con nuestros propios consumos. La oficina ambiental es uno de los servicios... ...más activos de la Universidad Miguel Hernández... ...demostrando que la UMH... ...también educa en valores a sus alumnos... ...en ecología y respeto al medio ambiente. El Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández... ...que trabaja para la investigación... ...y prevención de la delincuencia... ...ha realizado una jornada... ...para hablar de las víctimas de delitos... ...un encuentro que se realizó... ...en el Centro de Congresos... ...con la participación de numerosos alumnos... ...de la Universidad Miguel Hernández. En las jornadas se abordaron... ...los diferentes tipos de delitos existentes... ...que dejan víctimas... ...y la manera para su prevención... ...por ello se habló de los delitos de tráfico... ...con muertes, agresiones sexuales... ...el terrorismo, cibercrimen... ...y violencia de género. En el encuentro participaron expertos... ...en psicología y criminología... ...así como asociaciones de víctimas... ...aportando una visión de los implicados. La Universidad Miguel Hernández... ...cuenta con el Centro Crímina... ...que es puntero en la investigación... ...de los perfiles de los delincuentes... ...además trabaja junto a administraciones... ...como el Ayuntamiento y la Policía... ...en la elaboración de programas de prevención. Una investigación de la Universidad Miguel Hernández... ...en colaboración con la Fundación ONCE... ...muestra nuevas terapias... ...para el desarrollo de dispositivos electrónicos... ...de ayuda a la visión que podrían mejorar... ...la calidad de vida, la autonomía... ...y la adaptación de las personas ciegas. Se trata de la tesis de la investigadora Arantxa Alfaro... ...sobre las implicaciones teorepéuticas... ...en el campo de la rehabilitación neurológica y visual. La tesis estudia las modificaciones... ...que tienen lugar en el cerebro de las personas ciegas... ...como consecuencia de la pérdida de visión. Los principales resultados muestran... ...que en ausencia de información visual... ...la corteza cerebral ocipital... ...puede procesar otras modalidades sensoriales... ...como el tacto y la audición... ...lo que pone de manifiesto... ...su gran capacidad de adaptación. La investigación ha contado... ...con la colaboración de voluntarios ciegos. Hasta aquí esta edición de Revista Universitaria... ...donde hoy hemos mostrado... ...que la UMH no solo es educación y titulaciones... ...sino también diversas actividades... ...como la concienciación... ...o la solidaridad y la sostenibilidad. De ahí que hayamos hablado de la oficina ambiental... ...y de la realización de la Semana Sostenible. Es uno de los temas destacados de esta universidad... ...en cuanto a la concienciación al alumnado... ...en el respeto al medio ambiente. Nosotros nos despedimos y volvemos... ...en una próxima edición con más actividades... ...y con más iniciativas de la UMH. ¡Suscríbete al canal!